y lo primero que yo quiero decir es nosotros venimos un curso de actualización bíblica y pues tal vez uno lo que se puede esperar o lo que a lo que está lo que están orando son una serie de contenidos de tipo bíblico, teológico y yo creo que eso es absolutamente legítimo esperarlo y eso ciertamente a eso responderá estos dos días y medio sin embargo yo quiero insistir en por qué comenzamos por una parte histórica que el día de hoy es básicamente historia de Israel la razón fundamental de comenzar por una parte histórica es porque la salvación contenida en la Sagrada Escritura o por lo menos comunicada en la Sagrada Escritura es una salvación que se ha experimentado en y a través de acontecimientos históricos la Sagrada Escritura fundamentalmente es una expresión una interpretación de esos acontecimientos a la luz de una fe como acontecimientos en los cuales ha caecido el favor de Dios por el hombre y por un pueblo concreto, el pueblo de Israel y por toda la humanidad por lo tanto lo que salva o quien salva es Dios mismo en esos acontecimientos históricos y por eso es de vital importancia tratar de captar tratar de captar cual es o cual fue aquella realidad o aquellos momentos históricos en los cuales el pueblo de Israel se sintió realmente salvado por Dios o aquellos acontecimientos en los cuales el pueblo de Israel sintió que su Dios los ponía en una comunicación y en una unión especial con él ese núcleo de realidad ese núcleo de los acontecimientos históricos tiene por eso una importancia absoluta en nuestra fe en la fe de Israel y en nuestra fe cristiana si podríamos decir que el paradigma de lo que yo estoy diciendo es el acontecimiento Jesucristo Jesucristo hombre y Dios con fecha con madre con hermanos hermanas y en una determinada época de la historia es el acontecimiento definitivo salvador de Dios en nuestro favor por eso es muy importante llegar a ese a ese acontecimiento histórico o a esos acontecimientos históricos en los cuales se percibió la salvación de allí que comencemos entonces por este por esta introducción histórica durante este día con el objetivo de llegar a percibir qué fue lo que sucedió por lo menos hasta donde se puede llegar a a conjeturar lo más probablemente posible que fue al mismo tiempo eso que sucedió como el el vaso comunicador de la salvación eso pues como una introducción simplemente para ponernos en como para tomar conciencia de por qué estamos en esto y entramos por esta parte histórica lo segundo es que la historia que vamos a ver hoy no es una historia en función de la curiosidad científica o más o menos científica o más o menos probable ni es una historia simplemente por el gusto de saber cosas con respecto al pueblo de Israel es una historia en función en función de una mejor comprensión de la sagrada escritura es decir es una historia como instrumento exegético y hermenéutico como instrumento que nos puede ayudar a captar mucho más a fondo la teología de la biblia que es la que nos expresa la misma sagrada escritura y sobre la cual nos detendremos mucho más en el día y medio siguiente que nos va a orientar Gustavo lo tercero en esta introducción es tal vez la manera la manera como podemos estar aquí en este momento y la actitud con la cual escuchemos y participemos y leamos porque también vamos a tener tiempo para lectura yo suelo decir una cosa muy sencilla pero que a veces por sencilla y evidente a uno se le embolata ¿sí? tratar de sentir internamente lo que escuchamos y de leer lo que sentimos es decir de aprender de aquello que hace eco internamente con esto prácticamente los estoy invitando a que esto no lo tomemos simplemente como un curso como una como un algo que sucede fuera de mí y que yo lo tomo así como externamente y se me queda de pronto aquí interesante lo que se dijo y tal ¿no? no, yo los invito a que estos dos días y medio sean verdaderamente un ejercicio interior un ejercicio interior es decir que estemos atentos a aquello que nos hace eco internamente eso es lo fundamental eso es lo fundamental porque a mí me parece que que al tratar de lo que vamos a tratar en este día y medio tenemos que dejar que eso realmente penetre en nuestra interioridad y no todo penetra en la misma forma ¿no? nosotros tenemos como desde dentro de nosotros mismos una cierta percepción profunda que selecciona de alguna forma lo que se va escuchando y yo los invito a que estemos atentos a esa selección interior a esas voces interiores que de pronto a propósito de una cosa o de otra como que se como que patalea por dentro uno como que se sacude y le hagamos caso a eso lo tomemos eso sería casi que decir eso no apuntes que habría que tomar más importantes o por lo menos resaltarlos porque en últimas con este curso yo creo que con todo con todo en la vida se trata de escuchar llamadas interiores que son las que realmente parándole bolas a ellas nos pueden transformar ¿cierto? eso sería como el tercer puntico de la como de los preámbulos ¿no? esta primera unidad ah bueno ¿cómo vamos a trabajar? vamos a trabajar en cuatro unidades al día ¿si? y dentro de estas cuatro unidades en este día yo voy a proponer dos artículos son dos artículos míos que nos pueden ayudar a fijar un poco lo que lo que se ha dicho no son artículos que impliquen novedad ¿cierto? sino ya es casi como ver las cosas en su conjunto a propósito de lo que se ha dicho en dos artículos uno al final de la mañana y otro al final de la tarde tal vez por la tarde nos quede un poco más de tiempo de lectura en la segunda unidad de la tarde y se puede terminar un poco el de la mañana y luego continuar con el de la tarde ¿cierto? son dos artículos distintos pero que tienen que ver exactamente con lo que con lo que vamos a ver acá la primera unidad yo la llamo el sistema tribal el sistema tribal que es el título de esta unidad podríamos decir que lo ubicamos lo podemos ubicar más o menos en vías de gestación progresiva a partir más o menos del 1200 podemos poner antes de Cristo el año 1200 antes de Cristo desde luego que desde antes también se viene gestando por la llegada de grupos tribales antes de los grupos del grupo de Moisés que venían de básicamente del norte de Mesopotamia del desierto arábigo etcétera nos vamos a centrar ahí y esa va a ser la parte final y fundamental de esta unidad sin embargo para tratar de comprender un poco el sistema tribal y lo que él significa nos tenemos que devolver un poco a vuelo de pájaro en los procesos anteriores de penetración de los diferentes grupos tribales a Palestina ¿cierto? por eso les vamos a repartir un cronograma un cronograma no una cronología o un cuadro cronológico de los movimientos históricos del antiguo oriente yo esta parte yo la comparo como unos un vuelo de águila ¿no? que va poco a poco descendiendo hasta que llega al objetivo que tenía ya en vistas desde mucho más alto entonces vamos a hacer como esos sobrevuelos hasta llegar al sistema tribal y tratar de comprender que sucedió ahí en ese momento de la historia de Israel a tener ese cuadrito ahí como punto de referencia veamos entonces en esta introducción ya a la primera unidad de donde donde y cuando nace Israel y lo vamos a ver pues así primero en líneas muy generales a formar como Israel a final del siglo 13 antes de Cristo y en una estela del faraón Mernetá aparece por primera vez ese nombre o sea como documento escrito que tengamos más o menos en el 1220 en el 1200 antes de Cristo aparece el nombre de Israel en esa estela del faraón Mernetá donde narra pues algunos de sus éxitos en Palestina y entre ellos pues figura Israel y se siguió formando a lo largo del siglo XII en Canaán en Canaán el sistema feudal existente en Palestina en el tiempo de la formación de las tribus y posteriormente de Israel es una organización creada por un pueblo llamado los Hixos invasores que proceden del norte de Mesopotamia a ver si hacemos un cuadrito aquí un mapita interráneo y hacemos aquí el mar rojo el río Nilo y aquí tendríamos el mar muerto el Jordán el mar de Galilea y aquí vamos a poner así más o menos el río Tigres y el río Éufrates sabemos que esto es lo que se denomina la media luna fértil y aquí Mesopotamia entonces los Hixos es un pueblo que procede del norte de Mesopotamia que bajan a Palestina están durante varios siglos en Palestina y allí comienzan a crear el sistema feudal que es el que está vigente en el momento del surgimiento de Israel cómo se llega históricamente a esta situación entre los siglos 19 y 18 los Hixos dominan las ciudades cananeas existentes y fomentan la construcción de nuevas ciudades y las organizan como ciudades estado ustedes van a tienen allí en sus cuadros cuando hablamos de Egipto encontramos allí a los Hixos también en el siglo 18 entre el siglo 18 y el siglo 1816 cuando ya los Hixos bajan a Egipto entre el 1720 y el 1560 los Hixos dominan Egipto o sea ellos vienen del norte de Mesopotamia bajan a Palestina se establecen en Palestina unos dos tres siglos y luego continúan su marcha hacia hacia Egipto y dominan a Egipto primero el norte luego el sur pero posteriormente el imperio nuevo en el imperio nuevo renace el poder de los egipcios que incluye Palestina y vamos a encontrar que Egipto está dominando Palestina durante más o menos mil años con vaivenes pero en general es Egipto la potencia que está siempre sobre sobre Palestina queda entonces esas provincias o queda Palestina como provincia bajo el dominio egipcio posteriormente el nuevo imperio egipcio como todos los imperios que tienen su momento de ascenso de esplendor y luego de caída también se va desintegrando y al comienzo del siglo XIII resurge el poder de los egipcios después de desintegrarse de nuevo resurge el poder de los egipcios y con sucesivas campañas militares y con muchas dificultades comienzan a volver a dominar sobre Canaán cuando yo digo sucesivas campañas militares eso quiere decir que no les es fácil de nuevo penetrar en Palestina es decir en Palestina los egipcios estaban encontrando resistencia en las ciudades estado que estaban allí las ciudades estado son los núcleos del sistema feudal que habían implantado los gixos los pueblos del mar en el 1200 aparecen en el escenario internacional y aparecen muy fuertemente y comienzan a frenar las campañas egipcias porque los pueblos del mar se van a ubicar en el norte de Egipto en esta zona que es la zona de Gaza y pues esa es precisamente la vía de comunicación entre Egipto Palestina y Mesopotamia cierto entonces van a comenzar a frenar las campañas de los egipcios hacia el norte y los egipcios comienzan a perder poco a poco el control entonces como una primera aproximación podemos decir nosotros que Israel estamos hablando ya del 1200 que fue la primera fecha que les mencionaba Israel nace en un ambiente de resistencia contra el dominio faraónico dominio faraónico que viene de siglos anteriores en medio de conflictos Israel nace en medio de conflictos de los egipcios con los pueblos del mar que llegan procedentes tal vez de estas islas cercanas a Grecia con los hititas que son un pueblo de acá del norte que van descendiendo y precisamente en Palestina se encuentran con los egipcios y ahí les toca firmar un eso si pudieron firmar el tratado de paz y con las ciudades estado cananeas o sea son como como tres puntos de Israel está acá en Palestina si Israel está en Palestina y se va conformando precisamente en medio de este conflicto de los egipcios que son amos bueno son la potencia dominadora con muchos vaivenes como les decía en este corredor de paso tan importante que es Palestina conflictos con los hititas conflictos con los pueblos del mar al sur y conflictos con las mismas ciudades estado cananeas que se encuentran pues propiamente en Palestina si ustedes miran el cuadro cronológico antes de pasar a la segunda parte ya una vez introducidos así como en un vuelo el vuelo más alto del águila ustedes se encuentran con pues las fechas en la columna izquierda y arriba nos encontramos con Egipto los pueblos de la media luna fértil los pueblos de la montaña los pueblos del mar y los semitas lo importante de este cuadro es poder ver cronológicamente de qué forma los semitas van llegando a Palestina en sucesivas oleadas nos ubicamos en la columna derecha nos encontramos que hay un primer movimiento que va de Arabia del desierto arabigo sirio al norte al noreste y al noroeste pasando del desierto primero a la estepa que queda como al borde está entre 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 el desierto y la tierra fértil y luego pasando de la estepa a la tierra fértil este van siempre en busca de mejores condiciones de vida para ellos de mejores pastos fundamentalmente luego hacia el 2000 hay un segundo movimiento es una nueva oleada de semitas que van a mesopotamia también se van entrando en mesopotamia a siria y palestina y una tercera oleada que es la oleada que tiene que ver mucho más con israel porque está mucho más vecina a su nacimiento que está hacia el 1500 que van de arabia también a siria de mesopotamia a palestina son tribus arameas que abarcan casi toda la fértil media luna y entre siria y babilonia sobre todo en la zona montañosa de siria y palestina en el sur hay tribus y grupos de tribus que se apoderan progresivamente de cisjordania es decir de palestina y de transjordania yo mucho tiempo duré sabiendo porque le decían cisjordania a ver cisjordania y simplemente es el lado de acá el lado de acá del jordán claro y transjordania entonces se apoderan poco a poco de cisjordania y transjordania en el siglo XV las cartas de amarna que son descubiertas en el sur de egipto que es una una correspondencia entre los pequeños reyesuelos de las ciudades estado cananeas con los faraones o con funcionarios egipcios dan testimonio de muchos fugitivos precisamente en estas épocas entre el 1500 y el 1200 aproximadamente perdón de muchos fugitivos más o menos hacia el 1500 porque las cartas de amarna son del siglo 14 entonces estos movimientos de los semitas ocasionan muchos trastornos políticos pues a donde van llegando cierto ciertamente si ustedes se ubican en la columna de la media luna ya en el 2350 en Akkad Sargón primero vence a un sumerio cuyo nombre es un poco enredado Lugal Sagisi y esos señores que vencen a Sargón primero es ya semita o sea los semitas se van haciendo realmente con el poder a donde van llegando y la oleada que hace que los semitas pasen de Mesopotamia a Siria Palestina se debe se debe a la reacción de las personas nativas de Mesopotamia frente a esa toma de poder por parte de los semitas entonces van a Siria y Palestina entonces ustedes tienen ahí pues la forma como ir comparando esos movimientos veamos entonces la sociedad cananea cuál es su organización socioeconómica y su evolución entre el 1500 y el 1200 esta sociedad cananea es básicamente semita ya en la época en que le estamos hablando entre el 1500 y el 1200 con otros elementos por ejemplo amorreos gixos que estuvieron allí hititas egipcios y también filisteos ya hacia el final de esta época de la que estamos hablando los filisteos que llegan en el 1200 las unidades políticas de palestina de siria palestina básicamente son las ciudades estado y los territorios alrededor de cada una cada ciudad de estado era directamente dependiente de los egipcios quienes dominaban en esa ciudad de ese estado a través de unos que yo denominaba reyesuelos o dinastas locales de alguna forma de alguna forma al salir los gixos después de haber estado en palestina que van a egipto dominan egipto por un tiempo y luego los gixos son de nuevo expulsados por los egipcios los egipcios les habían dado la posibilidad de construir esas ciudades de estado cananeas como forma de vigilancia de ese corredor de paso pero es vigilancia para egipto cierto es vigilancia para egipto la ciudad es un vamos a pintarla aquí esquematizando un poco como era más o menos la ciudad de estado cananea nos encontramos con la ciudad que estaba generalmente en un altico amurallada con algunas construcciones en su interior y alrededor sus territorios los que quedan bajo su dominio con unas pequeñas aldeas supremamente precarias supremamente precarias ahí en la ciudad vivían los principales de la sociedad cananea o de esa ciudad de estado los funcionarios los militares los comerciantes los artesanos alrededor entonces están las aldeas en su territorio de dominio concentraban esas aldeas concentraban al campesinado que era la mayoría de la población están dominadas por la ciudad propiamente que es como el centro y las aldeas en la periferia dominadas por tributos que eran cambiados por protección militar también tenían que pagar diezmos de trigo aceite vino y pago de derecho de pastos la presencia egipcia en palestina y en la ciudad de ese estado va acelerando también la pauperización por los saqueos por los nuevos tributos por los trabajos forzados y por la posesión de la tierra que es cada vez más bajo está cada vez más bajo control de la ciudad esta situación esta situación de Canadá y de la ciudad de ese estado va dando origen a nuevos grupos sociales los que están sin tierra los siervos los esclavos y un grupo que se denomina los apirú apirú quienes son los apirú los apirú son un grupo de personas excluidas de los centros de poder cananeos o que ellos mismos han querido estar fuera de esa dominación cananea y se constituyen como bandas armadas que se contratan a sí mismo como mercenarios como ah si 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 son pues si que se contratan a sí mismo como mercenarios bien sea para los egipcios bien sea inclusive para los mismos señores feudales o dinastas locales cierto pero que en todo caso viven una situación muy precaria de exclusión de marginación de una vez les hago una relación los apirú los apirú vamos a ponerlo aquí solamente con las consonantes esta consonante que no tienen forma de ponerla en español entonces la ponemos así son los mismos hebreos muy probablemente son los mismos hebreos que la biblia denomina en el libro del éxodo como los hebreos no muy posiblemente se trata de las mismas personas o por lo menos si no todos los hebreos eran apirú por lo menos dentro de los hebreos vamos a encontrar muchos sectores de apirú de gente desclasada marginada de esa sociedad cananea y que pues se organizan así como les he dicho como en bandas las contradicciones en este momento entre el 1500 y el 1200 y cada vez en forma creciente se daban entre los egipcios que son la potencia dominante los dinastas locales de las ciudades de estado cananea por una parte porque ellos son como en cierto sentido aliados si y quienes pues el resto de los de las personas que integran la sociedad cananea que son los campesinos los marginados de esa sociedad feudal esas son las contradicciones se dan como entre esos dos grupos de población parece ser en la parte anterior les había dicho que Israel nació en medio de unos conflictos y uno de esos conflictos era de los egipcios con las ciudades de estado cananea porque como que encontraban resistencia en las ciudades de estado cananea la resistencia dicho lo que acabamos de decir no viene de los dinastas locales si la resistencia viene precisamente de ese grupo excluido de los campesinos de los apirú de los marginados ellos son los que presentan esa resistencia a los dinastas y a Egipto o sea que la la resistencia no provenía de la ciudad sino del campo si del campo los egipcios por su parte supervisaban a través a los dinastas a través de unos pocos gobernadores que tenían en palestina concretamente el territorio pues que más nos interesa a nosotros que es el de Israel está supervisado por un gobernador que tiene su residencia en Gaza fijémonos que Gaza es el que en el 1200 va a quedar en manos de los filisteos entonces ahí va a haber un corte de dominación egipcia que nos va a mostrar una posibilidad una de las condiciones de posibilidad para que Israel hubiera surgido como surgió cierto los aristócratas locales o administradores de los terrenos de los dinastas recibían los terrenos y los administraban consiguiendo para el trabajo a los campesinos entonces el dinasta daba poder de disposición del terreno a condición de bienes y servicios para él ¿cuáles son esos bienes y servicios? pues los vemos así rápidamente servicios al faraón los impuestos pagados en especie el servicio era el servicio que le prestaba era sostener el ejército del faraón y vigilar la región en nombre del faraón y por ahí derecho garantizarles protección a ellos del aristócrata al dinasta o sea el aristócrata es la persona que prácticamente es el poseedor directo de las tierras entonces el aristócrata tiene que sostener la corte ya hablando dentro de Canadá sostener la corte los gastos proveer de campesinos en casos de conflicto y utilizarlos también como soldados ocasionales y el otro punto de los bienes y servicios es del campesino a los aristócratas y a los dinastas les daban la tierra para que la hicieran producir a los campesinos además debían servir como soldados entonces los campesinos lo que hacían era hacer producir la tierra y servir como soldados ustedes se dan cuenta por lo que estamos diciendo que la situación en ese momento en palestina es una situación de creciente conflicto de creciente pauperización de estos sectores marginados cuya situación se va tornando cada vez más difícil la masa deprimida eran los campesinos los inmigrantes que sabemos que los inmigrantes eran precisamente los semitas los que habían venido buscando mejores condiciones de vida esos apirú que son van a ser o ya están siendo los integrantes de las tribus pero que todavía no hablamos de Israel simplemente de los grupos tribales que han venido y se han conformado ahí en Canadá procedentes pues de Mesopotamia y en últimas del desierto arábigo sirio lo que hacen los inmigrantes al integrarse en ese sistema cananeo en la sociedad cananea es ser esclavos al servicio de los dinastas tomemos conciencia de una cosa estamos hablando de las aldeas y de los territorios y del territorio que pertenece a la ciudad de estado que está alrededor por lo tanto tenemos que ubicarlos a los campesinos y a los apirú no en la llanura nosotros nos encontraríamos en Israel si nosotros hacemos el mapito un poco más grande nos encontramos en Israel con que a esta altura más o menos hay una llanura la llanura de Yesrael donde queda una ciudad muy importante que es Megiddo esta otra que es Shunem después está Bet Shean y hay otra corredor de paso de oriente occidente un poco más al sur perdón muy cerca está Jerusalén si los campesinos los apirú no se y ahí en esas llanuras se encuentran las principales ciudades de estado era la tierra la tierra mejor los campesinos y los apirú no viven en la llanura viven en las montañas si vivían en esas pequeñas aldeas y allí se encuentran los grupos tribales que están básicamente formándose en la montaña de Palestina en la montaña el imperio egipcio comienza a declinar lentamente desde el siglo XV desde el siglo XV fíjense que eso quiere decir mil cuatrocientos y tantos las cartas de Amarna son del siglo XIV mil trescientos y tantos y ya las cartas de Amarna nos dan testimonio de una cantidad de fugitivos y de una serie de problemas que hay en Palestina y con y con los dinastas veamos primero comienzan a perder territorios luego las intrigas entre los dinastas locales se comienzan a presentar entre ellos mismos por ganar hegemonía si y eso lleva a enfrentar a las mismas ciudades de estado entre sí cierto entonces otro foco de conflicto otro foco de conflicto ya no solamente el conflicto de los egipcios con 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 los filisteos acá al sur o con los hititas al norte o con las ciudades de estado vistas desde fuera no es que dentro de las ciudades de estado dentro de palestina hay conflicto entre las mismas ciudades de estado entonces eso comienza también a debilitar el poder egipcio la fragmentación de la hegemonía egipcia se va dando entonces debido a problemas internos también en egipto entonces tenemos problemas internos en canadán problemas internos en egipto y todos los otros conflictos que acabo de mencionar y a finales de este periodo hacia el 1200 como ya les había dicho la ocupación de Gaza que es la sede de la gobernación egipcia para para las ciudades de estado cananeas la ocupan los filisteos más o menos hacia el 1200 esto impide entonces que la ayuda egipcia pueda llegar a palestina entonces ustedes se dan cuenta por esta serie de condiciones o de acontecimientos o de coyunturas históricas como canadán la tierra de canadán va quedando en una situación de aislamiento con respecto a los egipcios de pérdida de poder con respecto a los egipcios pero además en una situación de gran inestabilidad interna debido también a la presencia de los filisteos por una parte y por otra parte a las dificultades o a los enfrentamientos entre los mismos dinastas de las diferentes ciudades estado cananeas otro punto consecuencia de la situación anterior es que la resistencia del campo a la ciudad en canadán aumenta y puede aumentar precisamente porque los dinastas locales se están debilitando entre sí por esos enfrentamientos en búsqueda de hegemonía o sea que esa resistencia pudo ser cada vez más eficaz en los objetivos que va persiguiendo y también en esa época se dan pues los enfrentamientos de los egipcios con los hititas ¿cuál es la consecuencia de todo esto? primero se acelera el empobrecimiento en canadán las dificultades para trabajar la tierra para cosechar van siendo cada vez mayores precisamente por estos conflictos que implican guerras hostigamientos batallas inclusive en los mismos campos donde se está cosechando ¿cierto? hay mayores tributos para la guerra y hay una como les decía disminución en las cosechas entonces ¿qué pasa? en este momento hacia el 1200 vamos llegando poco a poco a la época del nacimiento de Israel que el el feudalismo cananeo se está autodevorando ¿si? se está autodevorando la supervivencia en las aldeas se hizo cada vez más difícil y en consecuencia aumentan también los contingentes de Apirú veamos para terminar esta segunda parte un recuadro que nos puede facilitar o mejor dicho resumir lo que hemos dicho y concluir lo que hemos dicho Israel se forma a partir de los empobrecidos los excluidos y los marginados alrededor del 1200 antes de Cristo lo primero que nosotros debemos como tener en claro y se forma en medio de ese proceso de fragmentación del feudalismo cananeo en medio en medio de la opresión y esclavitud y de las múltiples contradicciones y conflictos en medio de este proceso los campesinos y los inmigrantes y los Apirú hicieron causa común ellos eran los excluidos de esa sociedad cananea y fácilmente pudieron encontrar una causa común que los lleva a unirse debilitado el poder egipcio que sostenía a los dinastas locales entonces esa población oprimida esa población excluida prácticamente lo que lo que tuvo que hacer fue hacerse a un ladito se hizo a un ladito y los otros como ellos eran los que sostenían a los dinastas locales lo que pudieran hacer fue hacerse a un ladito y los dinastas locales fueron cayendo uno a uno y había condiciones por lo que dijimos anteriormente para que lo pudieran hacer que los egipcios no estaban pudiendo suministrar la ayuda de protección militar dado que estaban bloqueados por los filisteos en Gaza entonces no les llegaba la ayuda militar y además se estaban desgastando en disputas entre sí entonces ellos simplemente se retiraron de su dominio y los dejaron solos entonces se fueron cayendo y los campesinos y los apirú utilizaron las tierras para vivir en ellas al final de esta decadencia o sea hacia el 1200 quedan algunos reinos aislados ya les mencionaba uno en el norte en la llanura de israel y jerusalén acá en el hacia el sur quedaron también algunos grupos o los grupos tribales que posteriormente van a ser israelí que están ya próximos a constituirse como israel en las cordilleras con una fuerte tendencia de unificación esto es también muy importante o sea ellos precisamente porque tienen porque tienen un origen común porque tienen unas experiencias comunes de esclavitud en canaán dicho sea de paso fíjense que tienen experiencia de esclavitud en canaán pero a la larga es una experiencia de esclavitud bajo el dominio egipcio pero en canaán si en canaán hacia 1200 unas tribus del norte del valle de israel sabulón neftalí y sacar un primer grupo tribal que se comienza a unir y en el sur encontramos a efraín jamín y manasés propiamente no es el sur sino es la media palestina que es el otro sector importante de israel recordemos que israel lo que se llama israel cuando se cuando se divide el reino es de un poquitico más al norte de jerusalén para arriba cierto estas son las principales tribus de la federación de israel y al sur queda judá benjamín y eso tiene pues un proceso de fusión y de desaparición de tribus etcétera entonces esos son como los dos grupos fundamentales que quedan y el otro grupito al sur el de judá norte media palestina y al sur judá los grupos de tribus no ocupan las ciudades estado para establecer su dominio o sea permanecen fieles a su estadía en la cordillera recordemos que habíamos dicho que estos grupos de semitas habían llegado a siria palestina y se habían establecido básicamente en la cordillera es decir en la periferia de las ciudades estado tienen que integrarse en las ciudades estado como como se integraban los campesinos trabajando la tierra casi esclavizados ahí mismo y cuando ellos encuentran la coyuntura propicia para retirarse del dominio de las ciudades estado y al caer los dinastas locales ellos no van a las ciudades estado y las dominan o pasan a ser ellos los dominadores no ellos permanecen en la cordillera son fieles a su estadía en la cordillera o sea estos grupos tribales no pretenden esclavizar quieren establecer una nueva sociedad o sea el régimen tribal es un régimen pacífico pacífico con eso queda bastante introducido el digamos como las circunstancias en las cuales va a comenzar a surgir Israel damos todavía otro acercamiento más de cerca acercamiento más de cerca obvio entre el 1200 y el 1100 vamos a ver algunos algunos acontecimientos algunas coyunturas que nos van a votar ya más de lleno en el sistema tribal entonces entre el 1200 y el 1100 las tribus están ya a punto de agruparse se da una nueva forma política a partir de la mezcla de la mezcla étnica ¿si? campesinos cananeos apirú egipcios y otros extranjeros luego en el más o menos hacia ese año del 1200 penetra el grupo de Moisés en Palestina yo creo que a todas estas nos estábamos preguntando ¿y qué pasó con Moisés? ¿y qué pasó con Moisés? ¿y qué pasó con los que llegaron con Moisés? ¿cierto? penetra el grupo de Moisés en Palestina y el grupo se establece en dos lugares el primer lugar es Jericó o Gilgal un un santuario que queda en Gilgal es supremamente mencionado en la Sagrada Escritura porque muchas prácticamente todas las tradiciones históricas dependen de Gilgal cerca de Jordán del Jordán ahí en la Transjordania y otros fueron a un segundo lugar que es Siquem Siquem que queda un poco más al norte pongámosla por acá más o menos con un margen de error de 50 kilómetros en la tribu de Efraim y Manasés o sea el grupo de Moisés penetra el primero en Gilgal Jericó es la tribu de Benjamín y los otros y otro grupo del mismo grupo de Moisés va hacia el norte a la tribu de Efraim y Manasés en Siquem la importancia de esta penetración es que se trasladan a esos lugares con la fe en Yahvé que traen posiblemente desde Egipto tal vez a través de Moisés tal vez a través de Moisés que había salido se acuerdan cuando Moisés sale cuando mata al al egipcio y entonces se va al territorio de Madian es decir se va por allá a un lugar que se llama Kadesh Barnea más o menos más o menos acá más o menos acá en el desierto y ahí por diferentes circunstancias y por contacto con otros grupos es muy probable que allí hubiera conocido Moisés hubiera tenido contacto con la fe en Yahvé que parece ser que de alguna forma ya era conocido por un grupo que habitaba por esa región un grupito un grupito que se llama los Shazú Yehú Pongámosle las vocales para que suene Shazú Yehú pongo las consonantes en mayúscula para que se den cuenta como aquí en este nombre está contenido el nombre de Ya B parece ser que este Dios es conocido ya por este grupito a lejos que hay y ya Moisés tiene contacto con ellos en el Cádiz Barnea y a través de Moisés van conociendo la fe en Yahvé los otros integrantes que vienen de de Egipto de la dominación egipcia en tiempos de Ramsés segundo que son semitas ciertamente porque muchos de los semitas tuvieron que bajar hasta Egipto y allí fueron esclavizados pero los semitas habían quedado precisamente también muchos muchos otros en este sector del desierto y estos Shazú Yehú también posiblemente eran semitas recuerden que todas estas oleadas de semitas fueron inundando todo este sector de de Palestina y el norte de Egipto y Egipto mismo bien entonces ellos penetran con su fe y se trasladan con su fe a esos lugares y anuncian la fe en Yahvé haciéndola penetrar en los grupos ya existentes allí o sea hasta ese momento Yahvé no había llegado a Palestina no había llegado por lo menos digámoslo así no eran conscientes de la llegada de Yahvé no eran conscientes de la llegada de Yahvé Yahvé empieza a ser conocido a través del grupo de Moisés que es como es un inmigrante más en Palestina llega otro grupito otro grupito más a Palestina pero llega con la fe en Yahvé al llegar a Palestina pues que hay ahí en ese momento en ese momento el Dios conocido para ellos es el Dios Él Él y cuando yo digo al llegar a Palestina me estoy refiriendo concretamente a los grupos tribales semitas pues por lo menos integrados por una mayoría semita es un Dios tutelar es un Dios familiar donde cada grupo cada grupo tiene el Dios del Padre ese es Él Él es una divinidad cananea ¿cierto? y el cada grupo de los grupos tribales tiene como su propio Dios es un Dios es un Dios familiar que va con ellos que camina con ellos que los acompaña y que tiene unas características propias que sin duda sin duda son similares a las características de Yahvé cuando el grupo de Moisés semita que son semitas también se encuentra con Moisés entonces ese mismo ese mismo grupo también tenía como su Dios el Dios del Padre recuerden aquellos textos donde se habla del Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob entonces ya en el grupo de Moisés se va dando ese proceso de digamos de asimilación y de asunción ¿no? de asunción de Yahvé por similares características ¿no? en la historia de las religiones cuando se dan se encuentran dioses con características familiares similares el proceso que se da es precisamente de asimilación de los dos grupos o de asimilación de los dos de las dos divinidades o también de de emparentar las dos divinidades por el emparentamiento de los grupos ¿si? a través de genealogías comunes ¿no? eso es lo que va a suceder precisamente en Canadá el grupo que llega con Moisés tiene experiencias semejantes a los grupos que están en Palestina a los grupos semitas étnicamente emparentados con ellos ¿no? que están en Palestina ¿cuál es la experiencia similar? la experiencia similar es la experiencia de la liberación de una esclavitud nosotros siempre conocemos y lo hemos siempre oído es que Israel fue liberado de Egipto ¿si? Israel fue liberado de Egipto pero por lo que estamos diciendo ustedes se dan cuenta que todo Israel no estuvo en Egipto todo Israel no estuvo en Egipto era un grupito pero cuando ese grupo llega a Palestina y se encuentra con que esos grupos de Palestina han experimentado también una liberación inclusive una liberación de Egipto sin haber estado en Egipto porque Egipto estaba allá en Palestina en la ciudad de ese estado pueden comenzar a armar una historia común una historia común y por eso la afirmación de que todo Israel fue liberado de Egipto es una afirmación de carácter teológico es una confesión de fe que precisamente tiene como soporte todo este proceso social e histórico en el cual los grupos se reconocen en una historia semejante y están impulsados por una divinidad unas divinidades semejantes que luego de ese proceso de asimilación termina siendo Yahvé entonces solo cuando se da la unificación de Israel solo cuando se da la unificación de Israel es posible afirmar que todo Israel estuvo en Egipto o sea la afirmación de que todo Israel estuvo en Egipto supone la experiencia ya de un Israel unido y de un Israel que ha sabido interpretar su historia pero el proceso que se da es como lo hemos venido planteando no sé si Gustavo quiere complementar un poco esta parte de la del grupito de Moisés muy bien entonces lo propio acá de Yahvé y lo que imprime fuerza o la la significación de la presencia de Yahvé en este momento es que a medida que va penetrando la fe en Yahvé como que se va acelerando el proceso de autonomía en sus territorios o sea se acelera el proceso de posesión de las tierras fue aglutinando la fe de los grupos Yahvé fue aglutinando la fe de los grupos y los integró precisamente por las semejanzas que hay entre el Dios del Padre y Yahvé ¿por qué alrededor de Yahvé y no de él? únicamente asegurar un poco más yo creo que las características de Yahvé son de la época del desierto y son típicas como acaba de señalar José Roberto son de Cades Banea ¿qué es lo particular de ese Dios que se le aparece a Moisés? mire para si ustedes se fijan en el capítulo 18 del libro del Éxodo se ve para mí por lo menos y lo que yo conozco se ve que ni Moisés ni su grupo estando en Egipto conocieron a Yahvé más aún es posible que la identificación de Yahvé hubiera sido un poco más tarde porque hay una tradición y está en el capítulo 18 del libro del Éxodo de eso 14 en donde se habla que el liberador de Egipto fue el dior del padre de Moisés vean el texto y el otro se llamaba Eliezer pues dijo Moisés el dior de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada del farabón eso quiere decir que tanto en Palestina como en Egipto estos grupos tenían el culto a un dior del padre un dior un dios que puede ser no me puede ser genérico pero era particular de cada grupo por ejemplo se puede hablar del dios del padre de Moisés como lo dice aquí es un grupo semita de esos se puede hablar del grupo del dios del padre de Abraham del dios del padre de Isaac del dios del padre de Jacob inclusive hay una investigación hecha en que se habla de un dios del padre de Israel que parece estar subyacente en el artigo de Isaac a lo cual se refiere la mención de que se habla que tu mencionaste de una estela que se habla ya la mencionaste al principio entonces inclusive el dios de Menoha que es el grupo también del cabecilla pudo haberse hablado entonces mire a mi me parece que lo particular de Moisés del dios es un dios desconocido para todo el mundo como con ese no y y se revela sin buscarlo no es un dios buscado ni por el grupo de Moisés ni por nadie inclusive en Canadá va a pasar va a pasar el mismo fenómeno un dios que le llega sin buscar también al llaveizar los grupos de los grupos tribales de Palestina también resulta el mismo fenómeno es un dios que sale al encuentro de grupos digan ustedes en este caso de desplazados de esclavizados de oprimidos es decir un dios especializado en miseria humana un dios inclusive que ya no tiene lugar es decir no tiene lugar cultural sino que abandona el lugar cultural para irse caminante peregrinante eso fue Salomón que le hizo un edificio que instaló Salomón por hacer unión hizo un mal y tal vaya bien después es un dios si quieren otra característica para que vean por qué pegó tanto por qué se hizo tan pegajoso y tan afecto es decir un dios preocupado por ser Esofános es creíble otra característica puede ser un dios que ama los grupos como grupos y camina con los grupos un dios que no pide culto sino ética social responsabilidad grupal y sobre todo un dios que se deja manifestar en persona y si ustedes ven todas las tradiciones mosaicas ustedes verían que nunca aparece Yahvé y más aún las características de Yahvé si ustedes las comparan con las de Moisés son las mismas o sea el de la imagen concreta de Yahvé es Moisés y de allí para adelante el dios de la Biblia es un dios que se transparenta es en seres humanos y no en revelaciones de otra categoría ninguna de ser un dios absolutamente humanizado enamorado de seres humanos por eso Javier la misma de todos estos movimientos de semitas no 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 eso es básicamente una digamos una que te digo yo una formulación de totalidad de un pueblo que además es común en el Medio Oriente no es solamente de Israel son totalidades de doce o de media docena cierto y parece ser que en Israel realmente nunca hubo doce tribus al mismo tiempo cierto porque los procesos de estos grupos son procesos muy desiguales es decir hay grupos de tribus que llegan en el en el 1400 a palestina que nunca fueron a Egipto cierto que luego se desintegran y en el camino están conviviendo con otro grupo tribal al mismo tiempo en palestina y ese otro grupo tribal que es posterior a ellos tiene una vida más duradera porque el otro termina antes y otros procesos que se dan por ejemplo en media palestina Efraín Manasés Maquir hay un proceso de asimilación de un grupo al otro hasta quedar lo que se llama la casa de José que es básicamente Efraín y Manasés entonces el grupo doce es un grupo completamente artificial para expresar esa totalidad de un pueblo cierto Gustavo y después y después nombres de personas es decir primero existieron agrupaciones con grupos homogéneos y después toman nombres de personas en una época muy posterior más aún creo que es muy importante agregar allí que es una tribu una tribu no es sencillamente un grupo humano sino un grupo humano con un territorio y es muy difícil que un territorio salga de Egipto pues eso quiere decir que el grupo de Moisés tampoco es una tribu ni siquiera es una tribu las tribu no se movieron nunca de Palestina porque son territorio con gente y los territorios no se mueven ustedes que tengan la estrategia de Caracol siempre completamente interesado por los seres humanos lo primero que les interesa es que puedan subsistir y la tierra era absoluta y sigue siendo absolutamente indispensable para su subsistencia por eso la tierra la tierra es el mayor de los bienes salvíficos para Israel cuando ellos pierden la tierra poseída libremente con los babilonios se les derrumba todo todo porque no la pueden poseer libremente entonces es un asunto vital y ahí se muestra una de las características fundamentales de Dios del Dios Yahvé de nuestro Dios que es que es un Dios que responde a lo vital del hombre y a lo hondamente vital del hombre está enraizado en la existencia humana para la existencia humana los filisteos en hebreo en hebreo filisteo se dice pelishtim pelishtim palestina y ahí viene básicamente por eso por eso yo creo que a los israelitas no les gusta mucho que les digan que es palestina porque si hay que ver con los filisteos y en última con los palestinos también actuales bueno entonces sigamos aquí en este en esta paginita tenemos unas constataciones pues ya hechas fundamentalmente lo único que quiero agregar aquí en estas constataciones es que estos grupos de marginados y excluidos ya con este proceso que acabamos de ver de la llegada de la fe ya veis lo que eso significó para los grupos tribales de unificación religiosa y social también y concreta estos grupos establecieron una nueva forma de sociedad en contraste con la sociedad feudal por eso hasta aquí lo importante era ver cuáles fueron las circunstancias históricas que permitieron o que dieron las coyunturas particulares para que estos grupos con el grupo de Moisés pudieran hacerse a un lado y crear una sociedad en contraste con la sociedad que a ellos les había tocado padecer ¿qué tipo de sociedad establecieron? ¿qué tipo de sociedad establecieron? fue una sociedad sin corte igualitaria o sea ellos no ellos no se salieron de la ciudad de estado canarias para fundar otra ciudad de estado con otro reyecito no es sin corte igualitaria sin esclavizadores ni esclavos y en contraste con el sistema que ellos tuvieron que sufrir durante durante siglos la singularidad de las tribus la singularidad de las tribus es pretender corregirse ellos mismos o corregir al hombre a través de una sociedad contraste en últimas la 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 afirmación monumental que se hace con este proceso histórico encarnado en las tribus es que el ser humano solo se corrige en ese tipo de sociedad y con seres humanos contraste con seres humanos contraste vamos a ver otra síntesis para terminar esta tercera parte como para fijar un poco los contenidos desafortunadamente quedó más en negrilla lo que no era en negrilla pero bueno bueno entonces con esto resumimos esta tercera parte las tesis que mejor confieren y compaginan la evaluación histórica de los textos bíblicos a partir de los resultados arqueológicos y del análisis de las condiciones del imperio egipcio en esa época son primero israel surge en canaán en canaán si bajo las condiciones del feudalismo cananeo integrada por diversos grupos sociales marginados los campesinos los apirú y por diversos grupos étnicos los cananeos los egipcios los semitas quienes recibieron un definitivo impulso para la unidad a partir del encuentro con el grupo mosaico portador de la fe en Yahvé que por tener una experiencia semejante de liberación y deseos de libertad fue un factor definitivo para la unificación de las tribus y con el objetivo de establecer una sociedad con traste libre de opresiones y esclavitudes que habían padecido anteriormente bajo el régimen egipcio tanto en egipto como en canaán o en palestina entonces que es israel que es israel ahora si que es israel es una liga o asociación igualitaria de tribus creyentes en Yahvé es una ideología pero cuando decimos ideología no estamos diciendo un sistema de ideas simplemente sino que estamos hablando sobre todo de una manera de proceder de unos comportamientos éticos muy particulares así entendemos ideología aquí es una tendencia de unos seres humanos que quieren vivir en contraste con la sociedad de su tiempo o sea todo en israel entonces está pensado en términos de igualdad y solidaridad eso es israel una federación una liga igualitaria de tribus por lo tanto con territorios muy determinados creyentes en Yahvé eso es israel si eso es israel fíjense que israel no se puede dar antes de la llegada de moisés y sin embargo israel si se da antes de la monarquía eso también es muy importante tenerlo en cuenta o sea israel no es un estado monárquico israel esencialmente es esto esencialmente y a esto es a lo que israel nunca podría renunciar nunca bueno entonces llegados a este punto una vez visto como a ese en ese vuelo de águila que fue fuimos descendiendo poco a poco hasta ver las condiciones en las cuales se creó israel y que es en definitiva israel vamos a ver cuál es el sistema tribal que israel se ideó es decir vamos a tratar de aproximarnos a esa realidad histórica tan definitiva que siempre fue recordada como aquello hacia lo cual había que tender en cualquier circunstancia en el siglo sexto en el en el en el destierro en babilonia el siervo de llave del deuter Isaías cuando le da la misión al siervo cuando cuando se habla de la misión del siervo le dice es poco que tú seas el que restablezcas las tribus de Jacob es poco eso no quiere decir que eso no eso más algo que añade enseguida pero lo que quiero indicar yo es que todavía en el siglo sexto o sea seis siglos después lo que sigue siendo como paradigma del acontecer de Dios en ese pueblo lo que identifica a ese pueblo como tal y lo que lo hace ser identificador de llave en la historia es el sistema tribal por eso es muy importante esta primera parte del sistema tribal entonces vamos a ver por una aproximación por un estudio de fuentes bíblicas extra bíblicas con metodologías también sociológicas vamos a ver entonces que era eso que era eso porque es que eso fue lo que Israel consideró como la voluntad de Yahvé y a ella se refirió siempre en su historia en la monarquía y después de la monarquía ¿cierto? entonces ¿qué es el sistema tribal? veamos un esquema global la unidad fundamental es la familia es como el primer nivel de la sociedad israelita es la familia es un cabeza de familia un padre una familia integrada extendida no es la familia pues de papá mamá hijo sino una familia un poco más amplia ¿cierto? que abarca unas tres o cuatro generaciones luego el segundo nivel es una asociación familiar que implica varias familias desafortunadamente aquí no quedó suficientemente claro pero aquí tendría que haber por lo menos dos familias como para aquí no podemos coger pues todas las tribus y todos los grupos familiares aquí por lo menos dos familias una asociación familiar una asociación familiar dedicada a la protección de esas familias que son las unidades menores pero básicas del sistema social y varias asociaciones de familias protectoras de familias conforman la tribu y las tribus conforman el último nivel que sería todo Israel todo Israel ese es como el esquema global al que nos referimos o mejor dicho el que trató de conformar Israel Israel rechazó conscientemente la centralización del poder cananeo para defender su propio sistema descentralizado el tribalismo de Israel fue un instrumento autoconstruido de resistencia y autogobierno descentralizado y de ninguna manera fue una estructura administrativa impuesta por dirigentes cananeos para gobernarlos a ellos fue un sistema o un instrumento para romper el monopolio centralizado y estratificado de la expropiación de recursos naturales y humanos de los cuales el pueblo de Israel había formado parte esencial antes de su acto de rebelión damos entonces en particular el primer nivel es la familia que es una unidad socioeconómica eso quedó muy torcido es una unidad socioeconómica residencial propietaria de un terreno familiar es autosuficiente produce para vivir compuesta generalmente por dos o tres generaciones agrupadas en una forma patriarcal local ubicada en un lugar de vivienda esa es la familia es lo fundamental de Israel y ya veremos también por qué cuáles son las funciones de la familia la reproducción la función económica por supuesto es la unidad básica de la producción económica el terreno el terreno lo posee no como propiedad privada ni propiedad del activo sino de la familia ampliada en ese sentido es una propiedad familiar no se puede vender no se puede vender es su heredad es la participación particular en la salvación la tierra ¿si? es fuente de subsistencia para todos la familia era autónoma económicamente porque no debía nada de su producto a autoridades superiores en forma de impuestos o de tributos precisamente reaccionaban contra lo que los había agobiado tanto bajo el sistema cananeo el excedente y esto es muy importante no se entregaba a ningún aparato centralizado no se entregaba a ningún aparato centralizado entonces ¿para qué era el excedente? y esto era obligación estaba condicionado por la obligación de ayuda mutua a otras familias esto es muy importante ayuda mutua a otras familias a otras familias que estaban precisamente en situación de necesidad tranquilo lo cojo fácil yo que estaban en necesidad la familia que había prestado ayuda siempre podía contar con la ayuda de otra familia cuando era necesario esa es la función económica que es muy importante porque aquí se comienza a ver cuáles son las características particulares de ese nuevo tipo de sociedad solidaria igualitaria entonces hay una obligación de ayuda mutua con el excedente entonces no se podía no se podía guardar el excedente para evitar precisamente la diferenciación social otra tercera función la educación de acuerdo al etos familiar es decir de acuerdo al comportamiento a la costumbre a la manera de proceder familiar la educación de acuerdo a eso otra función la función cultural había celebración doméstica el padre de familia contaba los relatos culturales de sus antepasados otra función muy importante la autodefensa obvio la autodefensa tenían que tener una gran disposición a la defensa de sus propios a su defensa militar y se fomentaba a ese primer nivel el familiar el órgano que ejecutaba o el órgano ejecutor de esto era el padre de familia ¿por qué les he dicho que es tan importante el primer nivel? porque en Israel todo se fue construyendo teniendo como punto de partida como fundamento y como modelo la experiencia y las costumbres de la familia ampliada donde se vivían en concreto y en pequeño en micro los valores de la solidaridad y la igualdad como un orden de cosas buscado por Yahvé en ese pueblo y así lo experimentaban de la familia se quiso extender ese orden familiar ese etos familiar esa manera de convivir solidaria igualitariamente en la familia se quiso extender al nivel superior a la asociación protectora de familias y de allí a la tribu y de la tribu a todo Israel eso es esa es la manera como se va construyendo Israel a partir de ese primer nivel y por eso resulta toda la sociedad que quiere construir Israel como en contraste con lo vivido anteriormente dime si claro claro entonces el segundo nivel ya nos está acabando el tiempo pero también las hojas el segundo nivel es la aldea o sea la asociación de familia la asociación protectora de familia sería el nombre completo es una asociación económica de protección efectiva formada por una mutua solidaridad socioeconómica su finalidad es proteger a los miembros más frágiles de esa asociación y aquí es precisamente donde es efectiva la solidaridad todos protegen a todos evidentemente que hay un órgano que ejecuta que son los padres de familia esta asociación de familias es una de las estructuras del sistema tribal del modelo tribal de israel que sirve de enlace transversal horizontal o sea integra toda la sociedad hebrea toda la sociedad israelita funciones de la asociación rápidamente celebración cultural la jurisprudencia es decir tratar de hacer cumplir las leyes del orden social grupal la defensa militar aunque todavía no hay ejército profesional cierto pero hay una posibilidad de convocatoria en caso de crisis y de nuevo a sus a sus sitios de origen no hay ejército profesional funciones también matrimonial es decir se trata de proteger esa institución del matrimonio y de garantizar que los vínculos que se establezcan sean entre las personas por lo menos emparentadas entre sí está prohibido el matrimonio con extranjeros obvio se están tratando de establecer ellos de unificar está prohibido ese matrimonio con extranjeros bueno el tercer nivel es el nivel de la tribu pues si quieres yo pues ya casi que acabo pero si quieres hacemos la pausa ya bueno el tercer nivel es el nivel de la tribu la tribu es una asociación autónoma territorial con lo que decía Gustavo me parece que es muy importante tener en cuenta la tribu no se entiende sin su territorio que está formada por familias agrupadas generalmente en asociaciones protectores de familia son relativamente homogéneas y se forman según el territorio según el trabajo según la suerte y los productos de la tierra que es lo fundante de la tribu es una cierta homogeneidad motivada por experiencias comunes un determinado territorio los trabajos y los medios de producción funciones tribales en los mismos niveles que hemos dicho anteriormente y los órganos ejecutivos son la asamblea de varones a nivel tribal y la asamblea de ancianos el cuarto nivel es el nivel macro el nivel macro que es el nivel de todo Israel todo Israel políticamente Israel es una liga de tribus con elementos fundantes cuáles son los elementos fundantes de todo Israel de la liga de tribus primero una adhesión exclusiva a Yahvé por medio del culto y por medio de una ideología que ya decíamos que no se trata de un sistema de ideas muy bien construido sino de unas tendencias éticas muy concretas y particulares Yahvé es un Dios que elige es un Dios liberador de esclavos y oprimidos que pide esa ética grupal lo peculiar de Israel consistió en que era un movimiento social con un culto bien articulado el culto y la tradición en el antiguo Israel tienen una base formal real es el sistema social del pueblo de Israel este sistema que estamos hablando con esas tendencias típicas de Israel o sea el sistema social es la base del culto ese sistema con las características en la medida en que el sistema social se vaya resquebrajando el culto va perdiendo su sentido por eso nosotros vamos a poder entender o podemos entender en esta perspectiva las críticas proféticas al culto porque el culto se va quedando con el correr de la historia de la monarquía como lo veremos luego se va quedando sin esa base social real de solidaria e igualitaria cierto entonces el culto pierde su sentido en ese momento otro de los elementos fundantes es un compromiso con una tendencia social y económica igualitaria garantizada garantizada con un derecho o conjunto de leyes que lo concretiza no es simplemente la tendencia sin que la amarre sin que la obligue cierto sino con un conjunto de leyes que la que la concretiza otro elemento importante disposición a defensa militar entre sus principios se me olvidó se me olvidó se me olvidó cuáles son las funciones de la liga de tribus a nivel macro la función cultual el culto para ellos es una celebración para fundamentar su fe y como la fundamentaban celebrando ritualmente la historia pasada como acción de Yahvé la función jurídica hacer leyes que son normas para que funcione institucionalmente el orden de cosas que deben que desean crear y la jurisprudencia pues se desarrolla para hacer cumplir esas leyes y luego la defensa militar que la ejecuta la asamblea de varones entonces también a manera de de síntesis de esta última parte la sociedad tribal que era Israel estaba organización organizacionalmente segmentada en entidades que estructural y funcionalmente eran equivalentes políticamente iguales formando familias extendidas asociaciones protectoras de familias y tribus en una gran confederación tribal esa es la la sociedad como estaba conformada Israel la colaboración mutua entre esos segmentos organizacionales se dio en diversas asociaciones y actividades de enlaces transversales como por ejemplo la asamblea cúltica de varones servía de enlace transversal y de amarre de toda la sociedad que están pretendiendo crear el sacerdocio levítico del cual no hablamos porque no es del caso extendernos en una serie de cosas la ayuda mutua los matrimonios el reclutamiento militar todos esos eran formas horizontales de amarrar el sistema tribal y de garantizar la solidaridad y la igualdad entonces la confederación israelita fue ideada como un verdadero anti-estado como un verdadero anti-estado o sea antes de la monarquía Israel es israel como una sociedad sin estado en contraste con las monarquías vecinas en contraste con las con las ciudades estado cananeas en lucha permanente por coordinarse cúlticamente militarmente a nivel socioeconómico a nivel jurídico sin tener que recurrir precisamente a instituciones represivas del gobierno central y de la estratificación social y finalmente lo que ya dijimos pero lo repetimos porque es muy importante de cara también a a lo que vamos a ver posteriormente en la parte de teología de la biblia la federación de tribus es una institucionalización del etos familiar y esto es supremamente original en relación con las culturas contemporáneas en la aldea vuelven macro lo que se hacía en la familia en la tribu hacen macro lo que se hacía en la asociación protectora de familias y en todo Israel en la federación lo instituyeron instituyeron lo que se hacía en la tribu en la asociación y en la familia siempre teniendo como modelo básico el etos familiar la costumbre familiar podemos decir la ideología familiar entendiendo ideología como un comportamiento concreto y por último ave maría está en hebreo se me fue una paginita en hebreo ¿por qué resultó una sociedad en contraste profundamente igualitaria? ¿por qué? primero porque cuando llega el grupo de Moisés como ya lo notamos ya había un rechazo al régimen de la ciudad había un afecto por la aldea una tendencia a unidad de esos grupos tribales ese es el primer paso en ese intento de sociedad diferente a la de corte y esclavos que era la vigente segundo porque la fe en Yahvé y su ideología impregnó el etos familiar y aceleró la configuración de una sociedad de contraste igualitaria y como igualitaria el etos familiar sigue siendo el modelo para el nivel macro de la federación de tribus y tercero la fe en Yahvé llevó a esta gente a corregir en ellos mismos las brutalidades que habían padecido en manos de los opresores por eso entonces resulta una sociedad igualitaria que es pertinente decir no es una sociedad que resulta de un momento para otro primero segundo que no es una sociedad que llegó a su estado perfecto de sociedad igualitaria sino que siempre estuvo en proceso buscando la realización de esos ideales cierto y que como veremos en la otra unidad pues tiene la la coyuntura histórica de la necesidad de la creación de la monarquía cierto Gustavo y es la liberación de Egipto y eso fue todo y resulta que Dios no libera a nadie por milagro la liberación propiamente la esclavitud fue una liberación de ellos mismos creando una situación que no tuviera los defectos de los cuales querían liberarse o sea que Dios funciona es allí colaborando en el nuevo para hacer un espacio liberador y un saludo un saludo y un saludo con un saludo Gracias. Histórico donde nace el profetismo y el deuteronomismo, esos dos movimientos que casi que se podrían decir que son como dos, doce partes de un mismo movimiento. Entonces acerca primero de los periodos más relevantes de la monarquía, podemos considerar o vamos a considerar primero la monarquía unida bajo David y Salomón, el reino unido y luego el reino dividido sin entrar a particularidades de cada uno de los reyes porque no es del caso, no nos ayudaría mucho para lo que pretendemos. Si no, ver un poco las causas de división del reino, algunas características del reino dividido, el reino de Judá y finalmente veremos las repercusiones en Judá y ahí entraremos un poco a considerar lo que fue el deuteronomismo. Primero que todo, después de lo que hemos dicho en la unidad anterior, la primera pregunta que surge es, bueno, pero ¿por qué Israel resulta construyendo una monarquía? Cuando precisamente lo que había tratado de hacer era construir una sociedad en contraste con las monarquías que le había tocado padecer, ¿por qué Israel entonces tuvo que construir una monarquía? ¿Por qué se embocó en eso? Podemos hablar de tres causas fundamentales. La primera causa, vamos a hablar de causas de la monarquía. La primera causa son los problemas internos de las tribus. Problemas internos de las tribus. Y con esta primera causa de la monarquía, yo creo que vale la pena decir que si bien Israel procuró construir esa sociedad en contraste, como todos los procesos históricos, fue algo sometido a muchas vicisitudes de su existencia en Canadá en ese momento y por lo tanto no lo podemos, no podemos comprender ese periodo tribal como un periodo absolutamente homogéneo, donde todas las tribus estaban con una absoluta claridad y eso se fue resultando sin ningún tropiezo, ¿cierto? O sea, es un proceso histórico y como tal no hay una homogeneidad en el mismo proceso, hay siempre contradicciones. Entonces, en esta primera causa de la construcción de una monarquía es esos problemas entre las tribus. Básicamente los problemas se deben a que algunas tribus absorbieron a otras, las fueron asimilando, las absorbieron o eliminando, inclusive, pues por medios militares o, pues nosotros, lo que pasa es que nosotros decimos militares y nos suena a un aparato guerrero supremamente grande, ¿no? Pero por los medios militares propios de esa época, ¿cierto? Por conflictos entre las tribus, diferencias entre ellas mismas, o también por medios pacíficos donde simplemente unos grupos asimilaron a los otros. Hubo tribus que desaparecieron completamente, otras tribus se integraron a otros grupos. O sea, que la unidad de las tribus fue una unidad relativa, ¿no? Fue una unidad relativa. Se había hecho el compromiso de que cuando una tribu era agredida por grupos extraños, pues se unirían todos en la defensa de ese grupo. Pero el hecho fue que algunas tribus fueron agredidas por pueblos del oriente del Mar Muerto y, sin embargo, las otras tribus los dejaron solos, ¿cierto? O sea, también se dan esos fenómenos. Nosotros tenemos siempre el riesgo de o idealizar una situación o de satanizar otra situación y volver. Y entonces, yo creo que no podemos caer, en los procesos históricos no podemos caer en esa tentación. Tenemos que saber que son procesos complejos en donde se dan realidades de una parte y de la otra, ¿cierto? Eso es como la primera causa. La segunda causa, ya las dijimos, es la aparición de los filisteos. Y, por lo tanto, la necesidad de defensa militar. La necesidad de defensa. La incursión o la invasión de los pueblos del mar en esta región del norte de Egipto, y de Palestina, fue una incursión muy agresiva, ¿sí? Con superioridad militar con respecto a los grupos de tribus. Y, pues, ellos muy rápidamente fueron adquiriendo poder en el territorio en que se encontraban las tribus. E, inclusive, pues, llegaban prácticamente a dividir esos dos sectores de la federación de tribus. El sector de Galilea y el sector de la media palestina donde estaban Efraín y Manasés. Entonces, las tribus necesitan, necesitan, por supervivencia, por subsistencia, defenderse contra ellos. Y, ustedes caerán en la cuenta de que el sistema tribal no está preparado homogéneamente para hacer frente a un grupo que actúa mucho más homogéneamente, que es el grupo de los filisteos, ¿no? El pueblo de los filisteos. ¿Cómo procede Israel ante la amenaza de los filisteos? Pues, fundamentalmente procede por personalidades carismáticas que tienen poder de convocatoria al interior de una tribu o en un sector de tribus, si, en un grupo de tribus. Ellos convocan, responden a algunas de las tribus, se conjura el poder enemigo y vuelven de nuevo a sus quehaceres ordinarios, vuelven al campo, a ser labradores, a lo que sea, ¿cierto? A su trabajo ordinario. Entonces, no hay ejército regular. Como el poder de los filisteos va creciendo en Palestina, se necesita una posibilidad real de reacción mucho más homogénea y mucho más estable, ¿cierto? Y eso es lo que lleva progresivamente a una estabilidad de convocatoria y, de alguna forma, un estilo de autoridad que pueda imponer, de alguna forma, el ejercicio militar para la defensa. Con esto, pues, les estoy hablando, hacía muy grandes rasgos de las figuras de los jueces. Esos son los jueces. Los jueces son esos personajes carismáticos que convocan a unas tribus para la defensa y vuelven luego a sus lugares. Y, al final de ese periodo de los jueces, nos encontramos con una figura que es un poco transición entre juez y rey, que es la figura de Saúl. Saúl es un jefe militar que todavía no tiene un gobierno, que todavía no tiene como una corte, ni tiene un aparato central militar muy claramente establecido, ni corte, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que es transitorio, es de transición entre los jueces y el rey. Entonces, esa es la manera como Israel va teniendo que responder a esta amenaza. Y, posteriormente, ya vendrá Saúl, del cual nos vamos a detener un poco más, perdón, David, que ya es más claramente, está más del lado de la monarquía, o está ya en la monarquía, que Saúl. Aunque Saúl, pues, muchas veces es contado como el primero de los reyes. Pero es bueno tener en cuenta que se trata más de una figura de transición. La tercera causa es de tipo económico. La tercera causa es una causa económica, la cual me quiero extender un poco más, porque toca mucho el sistema tribal, ¿cierto? En donde los excedentes no debían ser comercializados, sino que debían ser, o había obligación, o estaban obligados esos excedentes a ser dedicados a la ayuda mutua y a la solidaridad entre los diferentes grupos tribales. Lo primero, en cuanto a las causas económicas, es el aspecto de la agricultura. Se cultivan, se comienzan a cultivar nuevas tierras en regiones antes deshabitadas y se da la apropiación de nuevas tecnologías agrícolas. Las grandes nuevas tecnologías de la época. El uso del hierro y del buey, una gran tecnología de la época. Lo cual trae como consecuencia el aumento de la producción. El aumento de la producción. Y como correlato del aumento de la producción, la formación de un excedente. Además de la sustitución también de mano de obra, como pasa siempre con las nuevas tecnologías. Y además, esa nueva tecnología, que es el buey, también pasa a ser al mismo tiempo una nueva rama de la producción, que es el ganado mayor, ¿cierto? Que no era conocido en Israel. Y pasa a ser también fuente de renta. Pues se van consiguiendo ciertos avances en la cría del buey. Bien, entonces, lo importante de este aspecto es considerar que hay un aumento en la producción y la creación de excedentes económicos. El vino y el aceite son los principales productos agrícolas excedentes que comienzan a ser destinados al comercio, ¿cierto? Comienzan a ser destinados al comercio. Además de otras cosas, la leche, el cuero, el mismo ganado bovino que acabamos de mencionar. Entonces, estas nuevas tecnologías, concretamente la aparición del buey en la economía de Israel, resulta rompiendo la cadena igualitaria que pretendía Israel crear. O sea, la familia no alcanza a consumirlo como si podía consumir la oveja, ¿cierto? No alcanza a consumirlo. Entonces, la solución que se da es darlo al comercio, ¿cierto? Comienza el comercio en este sentido. Eso hace que algunas familias, algunas familias, vayan adquiriendo una mayor prestancia económica, ¿cierto? Y que se vaya acabando con esa igualdad. Y eso, como todo, va siendo procesualmente. Va apareciendo poco a poco ese aspecto. Lo segundo, entonces, importante a raíz de la agricultura es el comercio. Que antes de la monarquía era incipiente. Había algo de comercio. Se daba como en forma embrionaria. Pero luego se comienza a hacer una actividad muy importante a nivel económico y se intensifica en las regiones próximas a Jerusalén que van adquiriendo, pues, un interés comercial. Eso lleva, por otra parte, a proteger las caravanas de comerciantes. Entonces, surge un grupo volcado a la actividad comercial y grupos que están destinados también a la protección de las caravanas, a proteger el comercio. Eso va menoscabando el sistema que se había querido crear. Pero era una necesidad también objetiva que se fue presentando. El tribalismo con una organización social igualitaria y una economía que está basada en el uso colectivo de los medios de producción lleva ciertamente a la sociedad a un desarrollo. También en la justicia y el derecho. Pero el problema, yo creo que en lo que dijimos la vez pasada ya quedaban como planteados algunos interrogantes, el problema es que el tribalismo no tiene la estructura adecuada para absorber el excedente, a pesar de querer dedicarlo a la ayuda mutua. No tiene esa estructura que lleve realmente a absorber el excedente. No consigue entonces resolver las contradicciones que crean el desarrollo de la economía y la amenaza permanente de los filisteos. Diéramos que esas son como las dos causas más importantes. El tribalismo no tiene la estructura adecuada para absorber el excedente, por una parte, ni no tiene la estructura adecuada para hacerle frente al enemigo concreto que tienen ya en su territorio, que son los filisteos. Entonces, así surge pues los conflictos económicos y sociales dentro del sistema tribal. Aparecen la necesidad de los jueces, de esas personas carismáticas, que tienen como función luchar contra los pueblos enemigos. No es sólo luchar contra los pueblos enemigos, sino también servir como mediador en los conflictos que se dan entre las tribus. De allí que la figura del juez, de alguna forma, va siendo la figura premonitoria, por así decirlo, antecesora de la figura del rey. Nos encontramos ya pues en un periodo, o en un momento, ya al final del sistema tribal de este periodo que llama de los jueces, muy a las puertas de la monarquía. Allí entonces, en medio de esas contradicciones que acabamos de plantear por esas tres causas fundamentales, surge la monarquía como una necesidad histórica y como una respuesta concreta a problemas económicos, sociales y políticos. En el momento en que está Saúl como, pues, el último de los jueces y el primero de los reyes, nos encontramos también con este, con esta personalidad del Antiguo Testamento que es David. David es básicamente un jefe de banda, al estilo de los apirú, ¿sí? David es un jefe de banda y tiene una tropita de mercenarios, tiene su ejército privado, ¿sí? Claro, tal cual, así, ese era David. Y nos vamos a encontrar con un fenómeno, con un fenómeno que a nosotros nos da como mucha risa, pues, el rey David, aquel de los salmos y que cantaba tan lindo a Yahvé, y de pronto lo vemos como jefe de mercenarios que, como Saúl lo estaba persiguiendo porque ya le tenía su resquemor, pues, decide refugiarse entre los filisteos, ¿sí? David decide refugiarse entre los filisteos y además, no solamente se refugia entre los filisteos, sino que se alquila como mercenario, con su grupito de mercenarios para los filisteos y lucha con los filisteos, ¿sí? Lucha con los filisteos e inclusive le iba a ir a una batalla en contra de Israel, la cual hablaremos posteriormente. Y allí David, pues, consigue congraciarse con los filisteos e inclusive ellos le conceden una ciudad, ¿sí? Le conceden una ciudad, la ciudad se llama Siquelag. Una ciudad que queda en el sur, en Judá. O sea que David termina siendo entre los filisteos, pues, un reyecito, ¿cierto? Termina siendo un reyecito con su ciudad-estado, donde él es el que manda allí. En estos conflictos de los filisteos con las tribus, con la federación tribal, uno de estos reyes filisteos decide marchar contra Israel en el norte, porque recordemos que cuando hablamos, en este momento decimos Israel y nos referimos al norte, es decir, de media palestina para arriba. Estamos excluyendo a Judá. No la estamos excluyendo, estaba excluida. La federación propiamente se da en el norte. Pero a los filisteos siempre se dio como sustico. Que fueran a pelear, a hacer batalla, a presentarle batalla a los israelitas, y que una persona emparentada por lo menos étnicamente con ellos, como era David, siendo de Judá, no perteneciendo a la federación tribal, de todas maneras es miembro de un grupo semita de esos grupos tribales de los que habíamos hablado anteriormente. Y, pues, los otros reyes filisteos le dijeron, no, es mejor que no suba, porque de pronto, de pronto le da por volver a sus orígenes, y aquí quedamos entre dos fuegos. Entonces lo devuelven a su ciudad, a Siquelac. En esa devuelta de David hacia su ciudad, hacia el sur, hacia Siquelac, David se encuentra con que una ciudad había sido arrasada, y el botín que consigue lo reparte entre diferentes ciudades de Judá. De manera que, con ese procedimiento, David actuó buscando también congraciarse con la gente de Judá. Y lo consigue. Tan lo consigue que Israel es aclamado como rey de Judá en Hebrón, en Hebrón, ¿sí? Entonces, David, de ser un rey filisteo, de Siquelac, y tal vez, sin dejar de ser rey en Siquelac, es proclamado rey de Judá. ¡Gracias! ¡Gracias!